Hola amigos, un saludo para todos. En el día de hoy vamos a tratar sobre las frases del Stun. Muchos de nosotros diariamente las utilizamos sin ni siquiera saber el significado de estas frases. La primera frase de la cual vamos a hablar hoy es Stun, la cual significa acróbata, acrobacia o truco. La siguiente frase de la cual les voy a hablar es Willy, también conocido como pique, lo cual significa levantar la moto apoyado sobre la rueda trasera e irnos en la vida. Otra frase que tenemos es el endo o también conocido como billetina, lo cual significa levantar la moto sobre la rueda delantera, apoyado sobre la rueda delantera y de irnos en la vida. Tenemos otra frase conocida como drift o derrape, lo cual significa quemar llanta trasera ya sea en una posición quieta o ya sea cogiendo curvas o en zig zag. La última frase que tenemos es conocida como Miami, lo que significa irnos con los pies apoyados sobre el sillín e irnos en Willy de largo. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Un saludo a todos los locos del Stun, a los locos y dementes de las motos. ¡Suscríbete al canal!